Por eso, decirles también mi compromiso con ustedes, miren, si hay alguien que ha ido a San Martín o me ha acompañado, el COTI, los ministros saben, en San Martín sigo siendo el Cristian, el máquina. Bueno, también el compromiso que van a tener un vice gobernador que va a acompañar a Sergio Uñal, que va a trabajar por San Juan con él, que nos va a acompañar a Emilio, que va a ser intendente de la ciudad de San Juan y que voy a seguir siendo el máquina de Cristian. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Emilio va a seguir siendo intendente! ¡Segu Uñal va a seguir siendo gobernador! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ganar! ¡Muchas gracias! Es lo que hacen ustedes. Y más que nunca la capital. Hablando de lo que hace Sergio en la provincia, de lo que hace Emilio en la capital. Y lo digo mucho y valoro mucho lo que ustedes hacen. ¿Saben por qué? Porque algunos quieren gobernar la provincia sin hablar una palabra, poniéndose para la foto. Así no se gobierna. Se votan propuestas, se vota gestión, como la que tiene vino en la capital, como la que tiene Sergio en San Juan. Y ustedes, la militancia, son los encargados de llevar la gestión a cada rinconcito de San Juan y de la capital. Bueno, se veía mucha euforia, ¿no? Y además mucha militancia, ¿eh? Mucho bombo, mucha corneta, mucho cartel. Y hace un poco de calor, parece, ahí también. Haya calor. Demasiado calor, así ya le digo. Estaba, porque no es muy grande realmente. Estaban encendidos, encendidos. Sí, sí. Así que Andino y Baestolchi deben haber bajado dos kilos por lo menos anoche. Yo creo que bajé como cinco. Por el calor que hacía. Sí, sí, creo que bajé como cinco. Claro, era un sauna. Era un sauna, era un sauna. Del calor. Sí, sí, impresionante. Bueno, Andino con Emilio Baestolchi. Sí. El gobernador Sergio Uñac, por otro lado, como lo vienen haciendo, ¿no? Se vienen repartiendo, ¿no? Para poder ir cumpliendo. Para poder, claro, cubrir todos los lugares de capital. Claro, con todos los actos, con todos los candidatos. El gobernador Sergio Uñac estuvo ayer por Angaco. En Angaco, bien. Exacto. Allí fue acompañar a los candidatos de Vamos San Juan, la subocupación Vamos San Juan, que él lidera, que está dentro de San Juan por todos, lo que era antes el Frente de Todos, en todos los nombres que... Es difícil a veces. Sí, todavía no lo gusta, ¿no? Lo que va a ser ese cuarto oscuro y la preparación y la capacitación también para las autoridades de mesa, ¿no? Va a ser complicado también, ¿no? Porque hay que aprender los frentes y, bueno, la verdad que sí. Viste que ya vieron cuánto van a cobrar cada una de las autoridades de mesa. Claro, bueno. 5.000 pesos, sí, y la capacitación 5.000 pesos. 5.000 pesos. Pero además van a duplicar la cantidad de... Mientras vemos...